Botella Botella tras botella ando tomando a olvidarme de ella De ella, de ella nomas hablo en todas mis pedazes A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Para ser sincero si yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo dejo Los tragos me saben mejor Así He estado pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro y no quiero olvidarte Sentimientos lajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Nunca va a pasar eso Y a mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora quedando tomando de vida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borrachos las penas se olvidan Pero nunca te deje de querer Mi mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre Me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de perseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Para acordarme de ella Para acordarme de ella De ella De ella estoy hablando Como siempre en mis penas Como siempre en mis penas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen Güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pero yo no puedo Hacer sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo veo No estamos ya sabemos mejor O si Yo estaba pensando en llamarte yo Yo estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre Me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de perseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz